El mundo está cambiando. Ya empezaron el cagadero. Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores. Pero el pedo está en Juárez. Amado Carrillo Fuentes. Cabrón va a ser el narcotraficante más verga de todo México. Es hora de golpearlo. Ahora mismo. Es el comienzo de algo muy peligroso. Amado. Él no tiene lo que necesita, él lo toma. No suena como tú. Abuel Carlos trae buenas oportunidades, licenciado. Quiero una cabeza en el Chapo. No te preocupes, carnal. Me voy a encargar. ¡Chapo! Todos estamos aquí por una razón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!